Y encima hoy es su cumpleaños, cumple 21 años. Bueno, pues ahí está el español metiendo la pelota dentro del área. Gol, 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 gol. Gol del español que marca el primero del partido. Pasaba por ahí Baptistao, pasaba por ahí Lombán, el uno por el otro, Ochoa y Lombán. y al final la pelota se acabó introduciendo en la portería del Granada, no se entendieron, el portero y el defensa ha marcado el español el 0 a 1. Sí, nuevamente aquí vemos desajustes, 4 contra 3, pero vemos que ese detalle de intento de no sé si hacerse con el balón o despejarlo, porque el pase es hacia atrás, Lombán queda por delante, no sé muy bien lo que quiere hacer, interceptarlo y al final tiene la mala suerte de que lo golpea hacia su portería y que lo aprovecha muy bien.